Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La espera terminó y la lista de nominados a la entrega número 86 de los premios Oscar por fin se dio a conocer. Esta mañana la presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Cheryl Boone Isaacs, acompañada del actor australiano Chris Hemsworth, nombraron a los afortunados para competir por la codicia de estatuilla en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 2 de marzo. Por supuesto las categorías que más llamaron la atención fueron la de Mejor Película y Mejor Director en las que el mexicano Alfonso Cuarón podría alzarse como ganador. Las ternas Mejor Actor y Mejor Actriz Principal, así como de reparto, causaron gran expectación. Sin duda representan la posibilidad para alguna de las superestrellas nominadas de ampliar su egoteca al obtener una estatuilla dorada. Cabe resaltar que la actriz de reparto Lupita Eniongo de la cinta 12 años de esclavitud es orgullosamente mexicana. Lupita nació en la Ciudad de México, pero creció en Kenia y fue educada en los Estados Unidos. La mejor performance de una actriz en un papel de liderazgo, los nominados son Amy Adams en American Hustle, Kate Blanchett en Blue Jasmine, Sandra Bullock en Gravity, Judy Dench en Filomena, y Meryl Streep en August Osage County. Entre otras categorías destacan la de Mejor Película Animada, en la que compiten Frozen, Una Aventura Congelada, y Mi Villano Favorito 2. En Mejor Canción destaca la nominación de la banda U2 por el tema Ordinary Love de la cinta Mandela Long Walk to Freedom, que ganó el Globo de Oro hace unos días. Como es de esperarse, los ojos de los mexicanos estarán puestos en la cinta Gravity de Alfonso Cuarón, pues obtuvo el mayor número de nominaciones, al igual que American Hustle, con 10 menciones cada una. Le sigue 12 años de esclavitud con 9, Captain Phillips y Dallas Buyers Club con 6, y el Lobo de Wall Street y Hair con 5 candidaturas. Informó Roy Ramírez.